Para crear un nuevo contacto damos al menú teléfono, contactos, pulsamos la tecla más, escribimos en el cajetín el nombre. Hay bastantes más cajetines para añadir foto, apellidos, empresa. Nosotros vamos a escoger el teléfono móvil, metemos el número. Podemos añadir más direcciones, cuando hayamos terminado damos al ok y ya tenemos el contacto agregado. Ahora vamos a agregar un contacto de un número que nos ha llamado. Vamos a la lista del teléfono, escogemos con el más el teléfono, damos a nuevo contacto y rellenamos los cajetines que deseemos con nombre, apellido, empresa o solo nombre si solo queremos rellenar el nombre. Le daremos a ok cuando hayamos terminado y ya tenemos añadido nuestro nuevo contacto.